Yo estaba adentro, pero... ¿Nunca se dieron cuenta que estaban robando? No, no, para nada. Yo estaba ahí, atrás, en el fondo, y el negocio que robaron fue el que está allí. Señora, ¿le puedo mostrar? ¿Usted vio los disparos acá al lado? Sí, por supuesto que los vi. Sí, ahí, en la roja también. ¿Usted tiene también en el frente del local? No, gracias a Dios. ¿Qué hizo en ese momento? Nos fuimos todos al piso, y la gente que venía caminando, gente, se metieron, se metieron adentro del negocio, todos tirados en el piso, hasta que paró y la camioneta avanzó, no sé ni dónde se metieron, ni creo que lo corrió el policía, después no vimos más nada. Por ahí es muy raro preguntarle, pero digo, la cantidad de detonaciones que escuchó acá, aquí mismo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. No lo había escuchado nunca en mi vida, nunca había estado en una situación como esta. Nunca en mi vida había escuchado tantos disparos. Así que bueno. ¿Usted atinó a hacer algo, digo, más allá de tirarse, de llamar a la policía? Estaba el policía, más los que estaban disparando, que serían los delincuentes, y nos tiramos todos al piso. Y colega, me imagino que usted conoce al comerciante aquí. Sí, sí, los conozco, pero te soy sincera, no sé qué pasó, solo vi a uno de los muchachos con la cabeza ensangrentada, aparentemente le pegaron con un arma. Como comerciante le tengo que preguntar, ¿están acostumbrados? No, a eso no. Más allá, pero digo, a los robos, ¿no? Por manejar oro, por manejar joyas. Sí, los robos de arrebato, pero no de estas características, nunca. Suena muy custodiada. Está custodiada, pero bueno, lamentablemente, no podemos tener un policía por negocio, así que bueno. Pero esto no había pasado nunca. Yo trabajo desde años acá y no había pasado nunca. Y bueno, no tengo más nada que decirte, porque no vi más nada. Bueno, lo bueno que está bien. Sí, gracias a Dios, sí, sí, gracias a Dios. Porque usted está justo enfrente, en Diagonal, y está al lado del comercio que recibió un impacto de bala. ¿Y su colega está bien? Sí, es mi primo, sí, está bien. ¿Su primo? Es mi primo, está bien. Y acá también... Ah, en este no sabía, ¿eh? Acá también... Ah, mirá. Aquí arriba sí también hay impactos. Es decir, empezaron a tirar... De casualidad zafamos, sí, tiraban para donde les venía... Sí, sí. De casualidad, no sé, acá no pasó nada. Pero acá, en el rosa aquel, y en el de allá, en los tres, hay impacto de bala.